El Centro Gobernador de Cabildo que hoy día está a vísperas de sus fiestas patronales, hoy día es 7 de diciembre, vísperas de sus fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción. Y qué bueno que hoy día se coloca la primera piedra de esta obra importantísima la cual ha sido conseguida con mucho esfuerzo y sacrificio ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de por vía descentralizada. Es un sueño hecho realidad, una obra de gran impacto, de gran envergadura que va a abrir las puertas del desarrollo para nuestro pueblo changuiano. En esta fecha tan importante para nosotros los changuianos y en especial para nosotros los cabildeños que el día de hoy celebramos nuestras fiestas patronales en honor a nuestra Santísima Madre Virgen Inmaculada Concepción. Esta fecha trascendental para nosotros quedará registrada en la historia de nuestro pueblo, quedará grabada en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Queremos haber logrado este proyecto de gran impacto, de gran envergadura. Más de nueve millones de soles conseguidos por gestión ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de por vía descentralizado. Gracias al apoyo indesmayable, al apoyo incondicional del gobierno regional, quienes nos brindaron todo su apoyo para poder conseguir este proyecto, señores. Porque el tramo de San Juan a Cabildo corresponde a una vía departamental. Es de competencia exclusiva del gobierno regional. Pero quien les habla acudió al gobierno regional, como lo manifestó nuestro vicegobernador, José Yamaciro, en muchas oportunidades y nos brindaron todas las facilidades, trabajando conjuntamente la Oficina de Cooperación Técnica del gobierno regional, la Oficina de Proyectos de Inversión del gobierno regional, la subgerencia de infraestructura del gobierno regional, la gerencia de infraestructura, la dirección regional de transporte, se pusieron al hombro este proyecto y nos ayudaron también ellos para que se haga realidad. Porque fue el gobierno regional quien nos delegó la facultad de que nosotros como municipalidad digital tengamos la facultad de poder intervenir en una carretera de vía departamental que es de competencia exclusiva del gobierno regional. Quiero compartir con ustedes una anécdota. Recuerdo mucho un día decisivo para nosotros, un día decisivo para quien le habla. Nos llamaron del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Conecta América y fui al gobierno regional a pedirle ayuda. Nos informaron que el proyecto que habíamos presentado ante el Ministerio de Transporte podría caerse, podría caerse, porque como municipalidad distrital no teníamos competencia. Pero fíjese usted, en tiempo récord, señores, en un día, un documento que sale en un mes, se firmó convenio específico con el gobierno regional, otorgándonos y delegándonos la facultad para nosotros poder intervenir en la ejecución de este tramo que corresponde al gobierno regional. Por eso ese día, no lo voy a olvidar y lo voy a llevar siempre en mi corazón, señor vicegobernador regional. Y también agradecerle a todos ustedes, pueblo en general, por el apoyo que nos han brindado, por la confianza que nos han brindado. En el camino, en el transitar de esta gestión, se presentan a veces obstáculos, trabas, pero con dignidad y con la frente en alto, con humildad y con respeto, nuestra gestión sigue adelante, porque tenemos propósitos, tenemos metas, tenemos grandes proyectos, incluidos en nuestro plan de gobierno municipal, para poder sacar adelante a nuestro distrito de Changuillo, que ha sido olvidado y postergado por muchísimos años. A pesar de que en años anteriores hubo bonanza económica, señores, a nivel nacional, tanto el gobierno regional como los municipios anteriormente recibieron millones, cientos de millones recibió el gobierno regional anterior, y millones recibió la municipalidad anterior, la gestión anterior, a la cual yo he sucedido cada año, señores. Pudiendo, pudiendo haber cumplido con las principales necesidades, con las principales expectativas, con las principales exigencias que demandaba nuestra población, como por ejemplo el agua potable, el desagüe, porque no me parece justo que a esas alturas, en estos momentos, modernos, contemporáneos, nuestro pueblo aún sigue utilizando letrinas, pozos ciegos, poniendo en riesgo la salud de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras familias. Y nosotros, señores, estamos trabajando para revertir todo eso. Estamos trabajando con el equipo técnico para hacer realidad estos proyectos. Nuestra gestión tendrá que sentar y sembrar las bases del desarrollo, el despegue de este distrito, señores. Nosotros vamos a trabajar, pero necesitamos que ustedes nos apoyen, que ustedes nos acompañen, señores. Aquellos que dicen ser adversarios políticos, que dicen ser opositores políticos, que intentaron revocar esta gestión, señores. Eso es una señal, es una señal de que ellos estaban en contra de estos proyectos, estaban en contra de nuestro pueblo. Y eso no es justo, señores, de merecer el trabajo de esta gestión que nos ha costado días, semanas, meses para hacer realidad estos proyectos, señores. Pero yo les agradezco a todos ustedes una vez más. ¡Felices fiestas patronales, querido pueblo de Cabildo! ¡Muchas gracias!